Las vacaciones de Navidad y fin de año resultó ser un gran alivio para aquellos dueños de negocios que están aledaños a la playa del municipio de San Jorge, debido a que obtuvieron grandes ganancias en sus ventas. Tanto familias capitalinas como de otros departamentos visitaron masivamente los diferentes sitios turísticos que ofrece el departamento de Rivas. Los días con mayor repunte de visitantes fueron el 31 de diciembre, primero, dos y tres de enero. ¿En comparación a años anteriores? No, no igual, pero sí, estuvo ahí más o menos. ¿Desde hace cuánto tiempo ya ustedes no presentaban con tanta influencia de personas? Desde el 2018, cuando se levantaron los tranques, nosotros venimos arrastrando esta crisis. ¿Cómo ha hecho para poder sobresalir y sobrevivir? Haciendo alivio y pellizos, como dicen, pagando la luz de a poquito y bueno, haciendo de tripas corazón, ahí hemos estado sobreviviendo. Los dueños de estos negocios aseguraban que desde el año 2018, tras la crisis en Nicaragua, han sufrido grandes pérdidas y las ventas desde ese tiempo hasta el año 2020 no han sido del todo satisfactoria. También asocian esta situación con la pandemia, la cual vino a agravar aún más. Un ejemplo claro es que el año pasado para las fechas de Semana Santa, la cual es catalogada como temporada alta, fue un total fracaso, debido a que la minoría fue la que visitó algunos destinos turísticos en el país, recalcando que lo que más ha prevalecido es el turista nacional. Bien, como bien hemos estado viviendo nosotros la situación en Nicaragua y a través a nivel mundial, ya teníamos rato, ya nos estaba haciendo falta, podría decirte, ver este movimiento, esta visita de los clientes que nosotros quizás no esperábamos, no esperábamos porque sabiendo que todo lo que hemos estado viviendo en nuestro país, no esperábamos que esto pueda ser tan rápido, ver esta visita del turista aquí a las playas de este bello municipio y nos quedamos bastante satisfechos con haber atendido a diferentes turistas. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.